¡Suscríbete! 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 Me gusta la gambeta, al llegar... Me gusta el gol, patrón En su controle pasó a Voskis, el idea de Voskis ... y a la reguidra que pudo poner... ... el capricio que la dejaba pasar... ... de Canadá... Ahí va Junque, la pone Junque Pelota la ancha para Carrillo La terminó sacando Esteles Cristian Esteles Aguirre Señor, el problema físico de Gavarini es en el gemelo de su pierna izquierda Un estiramiento, tranquilamente Claro Sacaba de cabeza Esteles Está muy blanda la cancha, ¿no? Sí, sobre todo de este lado, Mariscal, que no le pegó el sol Sí Carrillo se la bajó a Aguirre, Garay, va Aguirre, Garay La marca firme de Esteles La termina sacando Pero pase atrás, le queda la mitad para Rodríguez Hace circular, el balón para Esteles Mete Esteles Encuentra bien posición Orue, no, dice el árbitro, sigue Orue Pelea, choque, la va a sacar finalmente Rivero Y de problemas en el fondo Argentinos otra vez Se la chocaba Esteles Viene el Lobo Pelota a la izquierda para que venga Ramírez La va a tirar por arriba El centro largo para Nahuel La devuelve al medio Nahuel, pegó la pelota en Esteles La hicieron bien esta Desmarque 2 para Álvarez Aparece vacío en aquel costado Nahuel Entendió Nahuel lo que ha pedido Borgui Va Nahuel, pasa Nahuel Upa, dura entrada contra Nahuel Para mí con falta la última El árbitro dijo que Pata dominó, pero no puede más Zapata la tira por abajo Levanta la pelota Nahuel Está para el segundo Argentino Llegó habilitado rápidamente Lo liquida Ramírez Ramírez coloca al centro Pegale al arco Ramírez para que te trate Muy de cerca manda mensajes Damián Trigini Nuestro compañero Un gran abrazo para Damián Una vez Aquí se venía Por aquí Cavalucci Caía Cavalucci, no pasó nada Mandarino después metió largo En el medio defensa de local Allí metiendo Mandarino Fijate como abrió las manos El señal de impotencia Mandarino Aquí se la pasó No se le movía nadie Van a mover Allí metiendo largo Domínguez Atacándose viene Huracán Con Espinosa Metiendo al centro al área Cortando por allí Estela Sacando Estela Martínez La guarda Martínez Marcando este vino Arano Caruso Garando arriba Marcando Estela Abrazón que de costado Aquí para Huracán La salida desde el fondo Para Pelegrino Arriba quería Juan Martín Lucero Terminaba ganando Estela Estela Le va a forar esa muralla A excepción Claro de aquella jugada Del pelotazo Que no terminó resolviendo Bien Marquezini San Pedri Le ganó Bárbaro Estela Y ahora Gioda Va Estela Por la revancha Ganó Estela Después hubo falta En ataque sobre Vigas Vigas Le hicieron Bárbaro Cómo viene Centro de Vega Bandidera Llegaba en el primer palo Atento Estela Para sacar la tiro Viene cruzando Y cerrando Vega Los dos laterales De Juventud Unida Javi cierran Bárbaro Cierran Se meten San Pedri Colaborando con la defensa Sacará Pítale A correr Neri A ver Neri Llegamos por allí Bandera Bandera Y Controlaba Perafán Pero me parece que Estela Fue bastante fuerte Los centrales de Douglas Van fuertes Javi Por naturaleza Si El bolo se ubicó bien Como volante por la izquierda Y ahora si Borrego Es enlace definido 4-3-1 Metió el gol Y jugó Bárbaro Vital Iñigue Caruso no puede Devolvía a Estela Garre Que favorece a defensa Porque la tiene recibido Washington Este es Camacho Fernández Brian que duerme Brian que no puede Con Senegales Después comete falta en ataque Frente a Estela El pelotazo de Iglesias Que le controla y no puede lucir Termina reventando esa pelota a Estela A la posición de Senegales El rebote que favorece a defensa Venía Triberio Quiere Brian Fernández Se pasaron todos los... Se pasaron todos los... Se pasaron todos los... Los deslizados de Iglesias El reventando de la Embora Weaponés Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.